¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 Es uno de los jugadores que podría fichar por el Fútbol Club Barcelona. Diez goles en la liga. Envío largo de pique, buscando a Messi, atrapa a David, mira a Ansu, amenazando a Neom, le pega a Ansu. Reacción abajo, David Soria para evitar el tercero del Barça. Lo que no puede negarle al equipo catalán. Se sacó en corto el córner, Leo Messi, Aguanteta Fe, allá Barambarri, envió el segundo palo. La puede atraparte de Stegen, ha salvado a Stegen de manera absolutamente... Fati, pisa a Arias, sigue Ansu, la pone para Griezmann, arriba, no se puede creer, no se puede creer, la que ha echado a perder a Antoine Griezmann. Salió como un tirón, Junior, la decha Griezmann, Griezmann en el área, sigue Griezmann, la pone Griezmann, desviado, se le niega otra vez el gol, le da la espalda el tanto, Antoine Griezmann... Gracias. 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 Gracias.